Hola, buenas, tenemos novedades, importantes noticias y muy buenas noticias para aquellos visitantes que están interesados, aquellos de nuestros visitantes de parainmigrantes.info que están interesados en la realización de cursos para mejorar su formación o bien para mejorar su formación y su trabajo actual o bien para aumentar las posibilidades que tienen de encontrar trabajo en España. Se trata de 25 nuevos cursos totalmente gratuitos ya que están subvencionados que son impartidos por Grupo FENSA. FENSA es una institución que se encarga de la elaboración y de impartir cursos a determinados colectivos con un reconocido prestigio a nivel nacional y en esta ocasión ha puesto a disposición de parainmigrantes.info de nuestros visitantes la posibilidad de hacer 25 cursos, ya os digo, totalmente gratuitos ya que se encuentran subvencionados por el FMI. En este sentido, os animo a que a todos aquellos extranjeros, residentes legales, esto sí es un requisito importante, requisitos residentes legales en España, os inscribáis en este listado, hagáis una prediscripción por internet para poder acceder a la realización de esta serie de cursos que, como os digo, Grupo FENSA ha puesto a disposición de parainmigrantes.info a disposición de nuestros visitantes. Requisitos mínimos, ser residente legal, puede ser tanto con autorización de residencia de trabajo o en situación incluso de desempleo, no es necesario estar trabajando, son cursos gratuitos, subvencionados, ¿de acuerdo? No es necesario anticipar ninguna cantidad de dinero ni nada por el estilo. Ahora bien, estos cursos en esta ocasión vienen limitados a la provincia de Madrid, ¿vale? No obstante, no obstante, yo os recomiendo que os apuntéis porque Grupo FENSA, aunque nosotros estamos promocionando en esta ocasión los cursos de Madrid, Grupo FENSA tiene cursos para toda España, cursos online que, sin duda, las personas que trabajan en Grupo FENSA podrán buscar algún tipo de curso que encaje en vuestro perfil, ya sea porque vivís en otra ciudad, porque lo queréis realizar online, etc. Es decir, no dejéis de aprovechar esta oportunidad, es realmente interesante y creemos que, además, tal como están las cosas, es importante, pues, bueno, mejorar la formación para mantener nuestros trabajos, para encontrar trabajos en el futuro que nos permitan, pues, no solamente vivir mejor, sino, en muchos casos, pues, mantener nuestras autorizaciones de residencia de trabajo de forma correcta en España. Os animo nuevamente a 25 nuevos cursos gratuitos para inmigrantes en exclusiva a través de parainmigrantes.info, gracias a Grupo FENSA.